Amigos, muy buenos días, estamos en otro video más. Buenas tardes. Ah, cierto, muy buenas tardes, es que pasa que me equivoco mucho, ya que aquí estamos comenzando un otro video más, ya que aquí encontramos a Sara, ¿verdad? Ya que es mi mujer, ¿verdad? No, es mi mujer, dije, no, que... Ah, es que... Ve pues, ¿por qué eres así? Tan golosa que eres. Simpática, va. No sabes qué es simpática. ¿Ahora qué vas a hacer, amor? Carne. Carne, res. Crudo, te lo vas a comer. Así te lo voy a dar crudo. Ah, así lo vas a hacer. Sí. Ah, está bueno. Vaya que puedes cocinar, amor. Vaya que sí. Lo bueno que... Vaya, lo bueno que mi suegra le enseñó a cocinar ahí, a mi querida, a mi querida. Bueno, ahora que... Mientras tú que no puedo cocinar. Así pensaba. Ah, este dice culandro, ¿verdad? Sí, Landro. Entonces, hay que... Va a prepararlo. Y unas cosas más ahí, amigo. Pues saludos ahí a todos, ¿verdad? Especialmente a los suscriptores. Y a... A todos los que nos van a ver. Porque la verdad que miran siempre los videos. Y nunca nos van a olvidar de suscribirse a los que hacen falta. Y también dejan sus comentarios. Y bueno, los buenos, los malos. Pues bienvenido, ¿verdad? Así que, amor. Y ahora ya no te pones asunto en los comentarios ya, ¿verdad? No, ya no. Ya no. No me acostumbré. Durante el video, pues grababa. Yo siempre... ¿Cómo se llama yo? Me acostumbré que me criticaran. Porque si uno hace lo bueno, lo critican. Cuando uno hace lo malo, lo mismo. Sí, pues. Es la misma cosa, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago antes de grabar, me he hecho un galón de aceite. Porque me he hecho un galón de aceite porque me he hecho un galón de aceite. Ah, sí, pues. Pero nunca te han cocinado nada. Bien. Pero así como le estás haciendo tú, si no. Lo mismo. Va a querer. Bien rico. En serio. ¿Pruedas? No. Me faltó chale chile. Vamos jugando tierra hasta. Limpiando al proyecto. A ver qué están haciendo. ¿Qué nos cuenta de bueno, mamá? ¿Qué nos cuenta de bueno? Estamos contentos. ¿Así? Sí, con un sal. Vamos a bañar un ratito. ¿Cómo ustedes no están? Salimos. Salimos un ratito también. Ah, se salieron un ratito también. Después. Como ayer se fue la luz, pues. Hasta ahorita se acaba de venir la luz. No hay agua también. Y solo vamos a bañar. Vamos a bañar. Aquí están. Y gracias a Dios. Ustedes ya llegaron también. Ya venimos ya. ¿Moto fuimos? Vamos a traer un poco de viver. ¿Quieres comprar, verdad? Sí. Está bueno. ¿Ya? ¿Sabe comprar usted? Está bien. Mi ropa. Ya que Miguel hace vino también. Ajá. ¡Miguel! Hola, mamá. Lo le va a decir. Sí, pues. ¿Ya se puede hacer? Entonces, pues irá. Por cara adentro. Yo quiero que me enseñes a cocinar, amor. ¿En serio? Los hombres no pueden cocinar. ¿Quién dice que no? Las mujeres dicen que los hombres hacen más, mejor de comer. No pueden cocinar, pero por eso los hombres se cantan con uno, para que la mujer le cocine. No pueden cocinar, pero por eso los hombres hacen más, mejor de comer, 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 mejor de comer. Sí, sí. Saldo de pollo. De todo. ¿De todo? Está bien. ¿Qué está bueno entonces? El domingo ahí vas a hacer tamales entonces. ¿Tamales? No vamos a hacer tamales. No, va. Comida. Panes. ¿Panes? Yo digo, no, chico. ¿Ya ves todo, no? Sí, vamos a ver qué. ¿Qué es lo que va a hacer? Ajá. Ya lo echaste todo, va. De amarillo. Ah, no, te hace falta. Amor, ¿y por qué se puso así? ¿En cuál? Amarillo. Porque yo le echó el sabor. Ah, yo pensé que le echaste todo eso, ¿cómo se llama? Sí, porque como también, pues le calle de esto. Ah, sí, eso lo voy a cocer aparte, amor. ¿O lo vas a echar ahí? Lo voy a cocer así. Ah, bueno. Sí, porque eso es gordura y así, el rico. A mí me gusta más la gordura, fíjate. Son como estilosos, ¿eh? Pero cuando están calientes, el rico, pero cuando lo pones así helado y todo, ceboso. Sí. Todo ceboso. ¿Qué rico ha salido entonces? Qué rico ha salido entonces. Rico. Rico y delicioso, hay chuparse los dedos. Así es, amor. Ya que Corina no ha venido por ahora, ¿va? No, no. A ver, ¿a dónde andaras? ¿A dónde andaras? Perdida, diga. Dos. Yo me lo hago comer así. Está bien. ¿Había cebolla, pues? Ahí está, ché. Vamos a mostrar tres otras. Si quieren cerrar la cebolla, pues, no voy a ganar. Que si, carajo, como acá hay venido del mercado también. Acábanos de venir. Yo solo dejé mi hacha allá y no raje leña, amor. Ahora que ya va saliendo ya, bueno, ¿cuál es la carne de re, verdad? Así, entomatado le va a hacer. Bueno, ahora que, ahora que le pregunten eso, ¿qué ingrediente le vas a echar o algo? Bueno, lo único que le he hecho es tomate, cilantro, cebolla. Cebolla. Y laurel y panilla. No se ha hecho ni consumo de res, nada. Consume de res. Y... Todo es rico. Y laurel. Y tomillo, ¿verdad? Está bien, entonces esas cosas se van a llevar a este rico comida. Miren cómo le va haciendo, mí. Así que ya está de cocinar. Y pues eso se va a preparar, que ahí poco a poco va saliendo, que lo que va saliendo se lo va apartando. Así que ya está, ya que dice ella que va a preparar la comida más rica. ¿Verdad, amor? Entonces, vamos a finalizar, entonces pues ya vamos a estar disfrutando eso después de que vamos a ir a almorzar. Bueno, amigos, entonces, si se vean, ahí está la comida de Sara lo que está haciendo. Ahí está. Se mira rico, Sara. Agárralo con un traba porque no se va a quemar. Tenga. Vale. Solo que herva. Ajá. Ahí está. Bueno, amigos. Ahorita fue otra Mariana comprando lo que era tortilla. Sí, ahí el agua. El agua, que sí. Sí, es que yo iba a hacer fresco, pero Sara dijo que no quería fresco, que quería agüita. Sí, agua fresca que quería. Ajá. Después me fuimos a comprar, que hay fresco para hacer. Ajá. Me acostumbré al agua fresca. ¿Ya te acostumbras? Ya. Ah, mira, pues. Bueno. Entonces, este. Él se llama bistec, dice mi mamá. Pues nosotros, yo pues, pues, le, pues, allá con nosotros, yo le decimos que ya estoy guisando. Mamá, ¿es guisado o bistec que me dijo? Ah, es bistec. Ya es, bistec. Mi mamá dijo que era bistec. Usted dijo que es, ¿qué? Guisado. Ajá, como yo, pues, así me... Ajá. Cuando así cociné. Como a mí me gusta comer, así. Ajá. Ajá, pues, me estoy aquí. Ah, si pueden otros... Carne con tomate. No, pues, este está bien. ¿Ustedes han comido así? Sí, hemos comido. ¿También la carne cocha también se puede hacer así? Ah, creo que sí. Sí. También hemos comido hígado, creo yo. Ajá. Ah, también. Es bien rico. Es bien rico. Igual así, ¿verdad? Ajá, igual así se hace. Ya también hemos comido. Ah, en comida. Ah, hemos comido. Está buena, entonces. Ahorita ya está buena. ¿Ya? Ya. Bueno, solo hay que esperar otro ratito, digo yo. Sí. Y después se saca. Los cerdos. Ajá. Ahí lo que le echó fue... Tomate y qué más? Agüeva. Agüeva. Y cilantro. Ah. Y tomillo y... Agüeva. Ah, bueno. Bueno, familia, entonces este... Continuamos con lo... Sara va a estar partiendo y estamos todos ahí. Bueno, familia, entonces vean su comida de Sara. Está muy rico, se ve. Bueno, familia, entonces eso es todo. Vean su comidita y pues... Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Y nos vemos en la próxima. Adiós, Sara. Adiós, Sara.